¿Qué es la exposición de la historia de la ciudad? ¿Qué es la exposición de la historia de la ciudad? Nos han apoyado con su obra. A todos ustedes, muchas gracias, porque sin ella no se podría. También mencionarles que esta exposición se realiza en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura de Puliacán en los festejos del 490 aniversario, ya que mañana se cumple esta fecha. ¡Gracias! ¡Gracias!